Estas viajando a otra dimensión, una dimensión habitada no solo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante, págame lo que me debes o despídete de tus piernas. La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Te lo juro, tío. Nunca sale de su cuarto. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Mac. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. Y bueno chicos, aquí nos da para escoger tres diálogos. Vamos a leer primero. Dice... Como aquella vez que le dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas... Vaya, vaya, vaya. La segunda dice... Tener que cavar varios hoyos en el desierto para no terminar todos en la cárcel... Y la tercera, tratar de invocar al fantasma borracho de Freddie Mercury. Vamos a escoger primero. ¿Como aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida. Y no quiero que hagáis de las vuestras. ¿Tú te lo pierdes? Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? ¿Y yo sin enterarme? Vamos, Alice, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto... Ok. En la primera tenemos... ¿Dónde iréis de luna de miel? La segunda, ¿qué estamos viviendo exactamente? Y la tercera, ¿viviréis en el piso de Matt? Vamos con la primera. ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues... Para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón... ¡Ah! Me encantaría ir. Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. Ok. Dice... ¿Qué estamos viviendo exactamente? ¿Viviréis en el piso de Matt? Vamos a preguntar a la tercera. Sería aquí la segunda. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí. Pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. Ok, ¿y la última? ¿Qué estamos bebiendo exactamente? ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza. Sí, algo así. Los tiempos del Grog eran mejores. Sí que lo eran. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. ¿Sabes que no puede prometerte eso? Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien. Pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues, ¿sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes conocerme tan bien? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. A veces yo también cojo cosas que no son mías. Lo sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas. Fue bastante surrealista. El tipo estaba histérico y me dijo que el anillo había arruinado su vida, que estaba maldito y que provocaría el fin del mundo. A lo mejor hablaba metafóricamente. Tío, yo solo sé que compartisteis unos doritos y él te dio un anillo. En serio, creo que le gustas. El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo. Y resulta que es una aleación de oro de 780.563 quilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Eremos solo unos críos. No, este anillo no quiero que lo toque nadie. ¿Le gustará? Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno chicos, última ronda. La basura rebosa por todas partes y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. Vaya, vaya. Ok, tenemos cuatro diálogos para escoger. El primero dice, ¿Dónde os vais a casar? El segundo, ¿Me recordáis a la pareja de hámster de alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Vivieron muchos años. ¿Te acuerdas, Matt? Ok, ah, son tres en realidad. El tercero dice, creo que voy a parar de beber. A ver, vamos a preguntar la primera. ¿Dónde os vais a casar? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert, pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas hay enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Vamos con la esta. ¿Me recordáis? ¿Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Viveron muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En paz descansen. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Pues a mí me encanta. En serio, Matt, deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Ok, vale. En la primera tenemos, ¿te dije que no podrías evitar que echar a la papilla? Es como su poder mutante. En la segunda, claro, no puedo evitar sentirme en parte responsable de lo ocurrido. Vamos a coger la primera. Te dije que no podrías evitar que echar a la papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. Voy a ver cómo está. Ok, aquí vamos a interactuar con el juego ya, en sí. Vamos a la salida para ver a Matt. O vamos a ver a la cantina. Elaine. A ver qué nos dice. ¿Cómo lo llevas, Elaine? Mejor desde que estás por aquí. Me alegro. ¿Por qué he venido para decirte que tienes un regalo en la salida de incendios? Cortesía de Matt. Escucha. Ahí llega tu regalo. Perfecto. Es que tu amigo Matt Esponja no sabe cuándo parar de beber. Ok. La primera tenemos. Bueno, ahora que lo dices, creo que una vez. Cuando era un crío. Espera, no. Al final lo echó todo como siempre. La segunda. No lo sé. Nunca la he visto recibir sin dar algo a Cammy. Y la tercera. Elaine. Matt es como ese bicho verde de los cazafantasmas. Siempre que sale lo pone todo perdido. Ok. Vamos con la tercera. Elaine. Matt es como ese bicho verde de los cazafantasmas. Siempre que sale lo pone todo perdido. Cambiando de tema. ¿Te apetecería quedar algún día? ¿Quedar? ¿O bien? ¿Hay camarera nueva? ¿Está buena? ¿Tiene novio? ¿Le gusta? ¿Me ganaría un pulso? No hay camarera nueva. Entonces. ¿Te apetecería quedar conmigo algún día? Ok. A ver. La primera dice. No saldría contigo ni por toda la cerveza del mundo. La segunda. Si quisiera una muerte lenta, preferiría cortarme las venas con una lima antes de salir contigo. La tercera. Elaine. Me gusta la ciencia ficción, pero no quiero salir con una lima. Jajajaja. Ok. ¿Cuál escogerían? Vamos con esta. Bueno. Creo que de momento no estoy preparado para salir en pareja. No pasa nada. Ya nos veremos por aquí. Ok. Vamos a ver a Matt. Sale de incendios. Matt en su salsa. Ok. La primera dice. Ey Matt. ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga el padre Roy para que te haga un exorcismo? Oh Dios mío, el increíble Matthew Griffith exhibiendo sus terribles poderes mutantes a la vista de la frágil percepción de cualquier humano. No, la tercera. Me he dejado el bañador en casa, así que no me enfoques si te viene una superarca de las tuyas. Con la primera. Vamos a ver qué tal. Ey Matt. ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga el padre Roy para que te haga un exorcismo? Ok. Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echarte la papilla. La segunda. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. La tercera. Me encanta que vivas como un animal, pero debes tener un poco más de control. Haz con la primera. Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla. He madurado. Tío, ¿te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. La mascarilla facial del Dr. Griffin. All in the back con 1, 2, 3, splash. Vamos con la tercera. 1, 2, 3, splash. Ni de lejos. Lejos. Tío, qué rabia. ¿Cómo lo llamabas? El volcano Matt. Sí, es verdad. Todo un clásico. Ok. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. Me encanta que bebas como un animal, pero debes tener un poco más de control. Vamos con esta. Me encanta que bebas como un animal, pero debes tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues una, yo qué sé. Ok, la última. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la bautiza? Exacto. Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega. Vi un documental de palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. Ya. Pero también se suben al tendido eléctrico y le cagan a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? ¿Está muy cabreada, Sally? Sí, eso no se preocupa por ti. Diego, por otro lado, me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. Un abrazo. Ok, la primera dice, a ver Matt, si nunca te abrazo cuando no estás cubierto de vómito, ¿qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Ok, la segunda, negativo, mi religión me lo prohíbe. Y la tercera, no des ni un paso más si no quieres acabar herido. Vamos con la primera. A ver, Matt, si nunca te abrazo cuando no estás cubierto de vómito, ¿qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Sí, ya lo sé, conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el volcán o Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall, y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Eso, Matt, se te ha caído la... ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto, porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues, verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! Y bueno, chicos, yo hasta aquí los dejo con este primer capítulo de Randall's Monday. Espero que les vaya gustando, que les haya gustado este capítulo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Ya saben, pueden dejar su manita arriba, comentar y compartir el video. Así que, ¡hasta la próxima!